Mi vida será una eterna canción Quiéreme con tu desprecio, mátame con tu falsía Engáñame con tu sonrisa, incéndiame con tu mirar Que nada a mí me detiene, y al fin tendrás que ser mío Y aunque de mí te alejes, siempre yo te he de amar Tú mismo tienes la culpa, yo iba por mi camino Cantando un himno a la vida, y riéndome del dolor Pero tus lindos ojos, me unieron a tu destino Por eso vengo a pedirte, correspondas mi amor ¡Viva el Ecuador! Espléndida esta la noche, asómate dulce y amada Conduélete de mi tristeza, apiádate de mi sufrir No, no dejes que por tu culpa, mi pobre alma enamorada Supongo bien con tus besos, a endulzar mi vivir ¡Eso es para ti mi amor! Muy lejos de este bullicio, formaremos nuestro nido Con rosas de mis ensueños, y nardos de mi ilusión Nosotros derrotaremos al fantasma del olvido Y nuestra vida será Una eterna canción Gracias